90 grados Mira, esta cumbia si la gozo Oye, este ritmo pegajoso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que gustar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto comerás, pronto comerás cuando sientas el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir ahora toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Tira, 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 tira la locura 90 grados Suena Este es el ritmo en la canción Con este nuevo estilo que ahora traigo con sabor Para que me dan un acto claro en la emoción Comienza el vacilón Cha, 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 cha Mira, esta cumbia si la gozo Oye, este ritmo es pegajoso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que gustar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás cuando sientas el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir ahora toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve te que mueve y se tira la sabosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Tira, 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 tira la locura